Un minutito, dos treinta y uno, que hicieron la que buena, gracias por estar en la sintonía del ciento cuatro punto nueve en Tulsa, Oklahoma, estamos en vivo del cincuenta y ocho y la Garnet, por si gusta venir a visitarnos, ¿verdad? Oiga, esta tarde nos visita el día de hoy y gracias la bienvenida al buen amigo Gerald Harris, junto con la señorita Fela Arrasola. Fela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, bien, gracias. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, gracias, aquí con mi compañero. El día de hoy tenemos la visita, vamos a hablar un poquito de lo que pasó hace unos días, va a ser precisamente el día dieciséis de septiembre, Fela, pasó pues un hecho pues un poquito trágico, la muerte del, o lo explicas un poquito más acerca de lo que pasó con Betty Shelby. Básicamente lo que sucedió es que la víctima, Terrence Crutcher, estaba ocupando ayuda y fue la oficial Shelby, estaba en trámite de otra llamada, pero lamentablemente las cosas sucedieron mal y dio balazos y falleció el señor Crutcher. Antes que nada, let me say welcome to Mr. Gerald Harris, how you doing Mr. Jerry? What's up, man? I have no idea what you guys just said. We just said welcome, welcome to the show. Yeah, y'all got to give me a translator up in here. I'm just sitting there smiling. Basically, Gerald, you're here to invite the people to all the community. Yes, sir. What are you here for? I'm here to invite everybody of all backgrounds to the, um, we have a rally tomorrow at Greenwood Cultural Center. And this isn't a no justice, no peace rally. This is a rally for everybody to, to get together. El señor Harris está aquí para invitarlos a toda la comunidad, de toda gente, para la reunión que vamos a tener de justicia en la Greenwood Cultural Center. Yeah, basically, you know, there's a lot of anger going on and we're promoting peace and we're trying to connect law enforcement with the community. And that's all communities so that these things happen less. Because if they knew Mr. Crutcher, they would have known not to shoot him. So, el propósito es para unir la policía y la comunidad para que estas cosas suceden más, menos frecuente. Si los oficiales hubieran conocido el señor Crutcher, eso no hubiera pasado. Y estamos para promocionar paz en la comunidad. ¿Tú crees, uh, Gerald, let me ask you this, uh, ¿tú crees que si hubiera tenido un poquito más de ética el policía no hubiera disparado? You think that if the police officer have a more ethic, is they going to shoot him or not? Well, basically, I'll come down to training. I know personal life experience, you can't control that. But training, and that's what we're going to, that's what we're going to be promoting is better training for officers for these types of situations where they're uncomfortable. And that's super important. So, lo que estamos tratando de hacer es que tenemos más entrenamiento para los oficiales en estas situaciones. So, más que nada es lo que se falta en el entrenamiento para que pueden estar más preparados para este tipo de situaciones. Lo que me sorprende a mí es que el presidente Barack Obama estuvo hablando con el mayor de Tulsa. Okay, so he was shocked that President Obama was actually talking to our mayor of Tulsa. He was, and he wanted to come here, but you know, the guy's schedule's pretty crazy. There's a lot of people in town, and this is my deal. I don't want to make noise. I want to make change, and that's my whole point. You want to make piss. Yeah, I mean, you know what I mean. People come, and they talk, and they talk, and nothing happens, you know. So, of all the shootings that have happened this year, nothing has changed, and we're going to make change here in Oklahoma. So, más que nada, lo que él quiere promocionar es paz. Mucha gente habla, hay mucho aboroto de todo, y violencia, pero él quiere ser a paz en la comunidad y empezar a ser el cambio desde ahorita. O sea, la intención del día de hoy es tratar de unir la comunidad con la policía de Tulsa. Más que nada, ese es el propósito del día de hoy. So, is your purpose today to unite the Tulsa Police Department and the community? We have to. That's the only way to fix a problem. You can't change an officer's way of thinking without the proper training. And what we're proposing is change. Nothing else. Tenemos que hacer ese cambio. No podemos cambiar la mentalidad de un oficial. So, el propósito es para hacer este cambio. Perfecto. Vamos a ir a una pausa comercial. Mr. Gerald, we're going to go to the commercial, so we come back in a minute. Regresamos en un minuto más. Por lo pronto, vamos con más. Vamos con la música, ya regresamos. La razón que estamos aquí el día de hoy es tratar de ser paz y no hacer, como dice el señor Mr. Gerald, tanto alboroto. Ya regresamos en la estructura. ¿A qué suena la que buena? Se va, vamos con más. Se va, vamos con más. ¿Qué pensar? ¿O es equivocar? ¿Qué estaba abandonado? Uyacán. De respaldo traigo el pano. A los niños y yo. De respaldo traigo el pano. De respaldo traigo el pano.